¡Hey que tal chicos! Bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un Texture Pack bastante increíble El cual les va a encantar bastante para su PvP y para jugar Skivers Que la verdad está muy pero muy bonito Una meta de likes para este video chicos, quiero 300 likes para traerles más Texture Packs Y hacerle review y traerles a ustedes bastante, bastante buenardos Y el día de hoy chicos les traigo este Texture Pack que se llama Soki10k Creado por Alexis para Soki por sus 10k en Twitch creo Así que nada chicos, les dejaré en la descripción las redes de Alexis Además del canal de Soki de Twitch y de las redes pues de los dos Así que va a estar en el momento ahí para que vayan a seguirlos Y pues vayan a esperar este Texture Pack Así que nada chicos, sin más que decir, vamos a pasar con las partidas Y antes que nada también les recuerdo que pueden dejar su like, comentario, suscribirse Y activo las notificaciones para que de esa manera YouTube te notifique muy bien los videos cuando yo los suba Así que nada chicos, sin más que decir, dentro intro y pasamos con las partidas Y mostrarles este increíble Texture Pack Y bueno chicos, primera partida Mapa de Tris Y pues vamos a ver este hermoso Texture Pack en acción Que de primera instancia chicos, como pueden ver, el cielo está increíble, los ojos y todo eso Está muy pero muy bonito Y espero que toquen cosas bastante buenas para que vean un poquito más el Texture Pack Para que vean que está muy pero muy bonito Así que yo, dicho eso pues, como pueden ver chicos el Texture Pack A mí me gusta, en la personal, este tipo de packs me gusta bastante porque están como muy clean Muy smooth y todo eso Así que nada, lo siento mi compañero, nos vamos, nos vamos a China Así que dicho eso, pues vamos a lutear sus cosas que al parecer no las luteo para nada Así que no tengo flechas, bueno no tengo flechas, vale No pasa nada, me meto aquí rápidamente, me pongo esto que está bastante cheto Y me pongo eso Le doy intenciones de venir Eh, se le creyó, vale Vale Como pueden ver chicos, las manzanas están bonitas De este tipo lo que más me caracterizó y que se ve bastante bonito Son las manzanas Ahí está, le pongo un hit, ahí está, lo mando a China Y está un hit, amigo, no amigo no te pique No te claves amigo No te claves amigo, no te claves No te claves amigo, yo te tapo, yo te mato, yo te mato Ahí está, perfecto Vale, me chugueo y listo Chicos, como ven el texture pack A mí en lo personal me gusta bastante De primer instante ustedes pueden apreciar aquí pues todo lo del pack Está bastante, bastante Me dice camper, what the fuck, yo no estaba campeando Yo no estaba campeando, el que se metió a la isla Así que como les dije chicos, el texture pack lo recomiendo bastante What, que agresividad amigo Que agresividad Yo solo vengo pasando y me reciben de un flechazo Y no, 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 como Como me van a recibir a mí de un flechazo Así que bro, este me entiendo las cosas de diamante Como pueden ver, están bonitas Ahí pueden ver Pues un poquito Que me estoy laggeando Bastante Mucho Porque esto no es mi región Así que baja 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 bachín Baja bachín Baja bachín Vale, perfecto Amigo que chugueo Vamos a ver las piezas de diamante rápidamente A ver, vamos a agarrar esto por aquí Rápido, rápido, rápido Esto por acá, esto por acá, esto por acá Pues para que vean un poquito lo que es la Ah, ya la tengo puesta Vale, como pueden ver aquí La armadura está bastante cheta Y la armadura Y todo eso está muy, muy bonito A mí una persona me gustó bastante el pack por eso Que está como muy clean todo Y pues los textiles de Lexus Siempre me han gustado Y son mis textiles favoritos A ver, está en el medio Bro, está en el medio ¿Cómo lo hacemos, bro? Vale Yo voy a ir tranquilamente haciendo un fast bridge A ver si no me caigo Porque soy tan tonto Que puedo caerme O me va a disparar Tengo fe De que él va a recapacitar Y va a decir No No puedo tirar a Dani Y pues como pueden ver No se dio cuenta de que le llegué Así que creo que esto es partida Así que nada chicos Primera partida ganada A la primera Está bastante bien 5 kills Y pues el texture pack Nache Bueno chicos Siguiente partida Mapa de pirates O pirates Como quieren decirle Así que nada chicos Vamos a ver si podemos ganar esta partida Como en la anterior Estaba bastante bien Así que les recuerdo Que tienen las redes de Lexus Y de eso aquí en descripción Que ellos están apareciendo Sus nombres en estos videos Así que nada Vamos a continuar con la partida A ver si la podemos ganar Y eso chicos Espero les esté gustando bastante El texture pack Y a mí en la personal Me gustan bastante Los texture pack de Lexus En la personal Tengo bastantes texture pack Hechos por él Que pues no sé Me gustan bastante Como es su estilo Y todo eso Así que dicho eso chicos Pues vamos a continuar Con las partidas Y listo Tocó básico en estos cofres Pero pues la verdad A mí no me gusta Para nada el cofre básico No sé por qué existe El cofre básico O sea Quien quisiera jugar Con estos cofres Y pepear con ellos Porque literalmente Voy full cuero No me toca No me toca nada O sea Literalmente me van a matar De 3 hits con esto De 3 hits Estoy más muerto que muertín A ver Hago esto aquí Esto aquí Y esto acá Que no bro Vale A volar Vale Adiós Chao Vale Le pegué unos like hits Bastante Bastante buenos ahí Porque pues Como no saben Kugacraft es de otra región Y pues yo soy DNA Y esta región Pues un poquito pocha Para mí Pero pues me gusta jugar aquí No sé por qué No me preguntes por qué Pero me gusta jugar aquí Y ya está Así que nada Vamos a empezar Solo para ganar esta partida En cofre básico Que literalmente No tengo nada Me dan ganas de llorar Porque no tengo nada Así que los demás Van en full Ok Ese men Le llevo así Le llevo así Ahí está Muerto Vale Lo maté de milagro Porque iba full chetado Y con arco A ver Vale Voy a agarrar Sus cosas rápidamente Que me vayan de clean Y lo malo Es que no hay Manzanas chetadas aquí No hay manzanas doradas Vale Me tengo que fuller Con comida Pero es que Literalmente Estoy a un flechazo Estoy a un simple flechazo Vale Voy a llegar de line aquí Voy a llegar de line aquí Vale Muerto Ok Muerto el otro Perfecto Vale Ahí el clean fue clave Porque no tengo nada de vida Y me queda uno nada más Ok Ocupo de generarme con esta comida Y listo A ver Vamos a ver dónde está el otro El otro tiene que estar por acá Sí o sí Porque obviamente El mapa no es tan grande Ok Escribí algo raro en el chat No sé por qué Vale Vale Sota Vale Sota Tengo manzanas normales Vale Sí tengo manzanas normales Ok Voy a ver si puedo Agarrar esto con el pico Pico de piedra Podré No puedo Vale Vale Me piro vampiro Vale Me piro vampiro Ok Solo a mí se me ocurrió hacer eso ¿Sabes? Vale Le flecheo Le flecheo Ok Este meme va con Iron Bueno Es un rival difícil Pero pues Creo que le puedo ganar Si yo confío en mí mismo Yo sé que puedo Bueno No sé qué tonterías estoy diciendo Pero bueno A ver Le voy a llegar aquí Con flechas No sé ni puñetería De dónde está Vale Está cubriendo bien Pero pues Yo estoy trajardeando Porque quiero ganar esta partida Ahí está Le doy Le doy Ok Ok Ya le voy de una Si me va el éxito ¿No le temen al éxito? Yo no Yo no le temo al éxito Hola bro ¿Qué tal? Lista de envolventes A ver Ahí Ok Sí Confiaba Confiaba Yo confiaba En mí mismo 5 kills Bastante bien La trajardía fuerte Pero pues GG ¿No? GG Bien chicos Siguiente partida Mapa de rainbow A ver si puedo ganar Esta otra partida Que la anterior Estuvo bastante bien Ok Llevo 2 seguidas Si gano 3 seguidas Sería una barbaridad Increíble Porque nunca gano partidas seguidas Porque soy malísimo Así que dicho eso Pues le voy a llegar Al bro de acá Que Vale bro Tanta agresividad Te respeto ¿No? No te salgo A respetar los rangos Vale Te mueres Gracias Vale que se me muero yo Porque el hecho de que No tengo Ay me muero Digo Oh A ver chicos Ya saben que yo grito Como hombre siempre No me lo tienen que tomar en cuenta No me lo tienen que recordar Ustedes saben que yo soy Hombre 100% varonil Llego clean Me llevo las 2 kills Bien 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 facilito Vale coño Casi me caigo El karma En su máximo esplendor Vale No tengo literalmente Este Healing Así que Este bro Es muy posible Que me pueda Incluso A matar Aunque no creo la verdad De bro Oh Lo tengo un hit Vale Pues me dio esto Bastante bien Creo que puedo regenerar Con comida Vale Voy a regenerar Su comidita Perfecto Y quedan 5 personas Ok Creo que puedo ganar Esta partida Si es que Dios me lo permite No mentira Hola bro Que tal Como estas Que quieres Saludito Saludito Para youtube Adios Ok healing Aquí estamos Vale Me llevo esto Vale chicos La partida anterior Paré de grabar No me di cuenta Cuando le piqué Creo que tengo que Comerir la tecla de acceso Porque La tengo en el control Más la Más el 2 Y no se en que momento Le piqué sin querer Así que nada Dicho eso Pues vamos a ver La perdí obviamente Así que vamos a ver La siguiente partida A ver si puedo ganar Una última más Para terminar este video Así que nada Espero que les haya gustado Este texture pack Que a mi en el personal Los texture packs de Alexis Son los mejores Los packs de Alexis Perdón Son los mejores que hay Así que dicho eso Pues vamos a pasar por acá Y luego les decía Ah Dani De seguro eres fan de Alexis Si soy fan de Alexis Así que nada Vamos a ver si podemos Ganar esta partida Porque este mapa Está como que De isla en isla Puedo ir full chilling Este staff acá Pues mucho mejor Porque me puedo caer Sus cosas Así que Nice Está muy muy buena onda Así que puedo agarrar Esto por aquí Tranquilito Y pues puedo lutarme Un poquito de mejor La armadura Esto por ejemplo Esto por ejemplo Bueno eso Eso no tanto Vale voy a decir rápidamente Hacemos así Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam No Y bien chicos Siguiente partida Mapa de Rainbow A ver si puedo ganar Esta vez esta partida Y tenerla grabada Así que nada chicos Dicho eso del texture pack Está muy bonito Como pueden ver en las partidas Se ve que está bastante Bastante bueno Así que como les dije Redes de Alexis Y de Soki En descripción Para que vayan a apoyarlos A ver esto por aquí Rápidamente Ah pues además de pues El link de descarga Del texture pack Obviamente Espero que tengan el pack Obviamente Pero pues terminé este video A ver así que rápidamente Vamos a hacer este bro de aquí Vale me voy a dar la kill Porque yo fui que le pegué al princeso Así que nice A ver amigo Vale Relácaladona amigo Por favor Tampoco que ser tan agresivos Vale Eso por aquí Eso por acá Vale amigo Si me cuidas A volar A volar A volar Y ahora si me echo yo esto Rápidamente Y Me voy para el medio Rápidamente Porque si no Pues No va a agarrar nada Le recuerdo que Mi mamá está dañado Uy que si Esto no la cuento Esto no la cuento Así que nada Vamos a agarrar rápidamente Esto Esto Y listo Que listo Vale rápidamente Esto por aquí Tengo que quitar este Me la llevo Me llevo el también Y listo Vale amigo Que clean Vale No pasa nada chicos Del clean se vive Sin el clean No somos nothing A ver Vamos a agarrar rápidamente Esto por acá Y Este casco ya tengo Vale Este me queda esa persona allá Que la veo muy confiada De sí misma La veo muy confiada De sí misma La veo bastante fresca Que quiere hacerse ahí Sus cositas Vale Le iba a ir con puente Pero ya vi que tiene flechas Así que Mejor no le voy a ir Ok Ok lo mato Ok lo maté Perfecto Vale Me quedan dos personas más Ok me queda este Y otro enfrente Así que vamos rápidamente Por ese primero Espero no tenga nada Con que tirarme Ok no tiene nada Con que tirarme Así que yo le voy rápidamente Así Y Nice bro Ok me queda uno Vale 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 no puedo pegar ahí Vale Que dices Bueno chicos Espero les haya gustado Bastante este video Que se salgan Bastante increíble Así que nada chicos Dicho eso Pues espero les guste Bastante este video Nos vemos en el próximo video Y pues nada Soy KDGamer Me despido Y adiós Bye αυτ Gente Súperen Súperen